Hoy te tengo el unboxing de estos Freeboots 4 de Huawei Bueno, aprovechando que ando como niño con juguete nuevo que de verdad me ha fascinado bastante este monitor curvo de Huawei que pues lamentablemente no escogí la versión con soundbar pero bueno, es lo de menos no tengo la experiencia completa pero bueno, aquí está el monitor que está genial y pues aprovechando quiero enseñarte el unboxing de estos Freeboots 4 de Huawei que la verdad tienen muy buena pinta Bueno, antes de comenzar con el video quiero enseñarte que tengo los Freeboots 4 ahí unos audífonos que son muy buena calidad-precio que están cómodos y pues aquí están los Freeboots Pro que son pues mis favoritos honestamente pero bueno, vamos a ver qué tal están estos Freeboots 4 de Huawei voy a empezar a abrir el empaque y bien, aquí los tengo voy a abrir la caja aquí están como ven, finalmente pude comprarlos en un color que no fuera blanco no es que, la verdad no me había convencido tanto el color gris pero bueno, lo primero que encontramos en la caja bueno, cuando tú los compres lo primero que vas a encontrar son los audífonos en este acabado, pues dependiendo del color pero en este momento son color gris al abrirlos ay, qué bonitos se ven yo tuve los Freeboots 3 de hecho, si te das una vuelta por mi canal vas a ver la reseña y una comparación que hice con los Freeboots Pro que en su momento pues son los que tuve a la par pero como pues mi mente dijo que no, no los necesitas venir los Freeboots 3 pero bueno, aquí están los Freeboots 4 que la verdad comparado al empaque comparado a la cajita que yo recuerdo los Freeboots 3 están muy muy pequeños y la verdad se ven más grandes en imagen corporativa en imagen de producto pero aquí honestamente me gusta mucho más el empaque de los Freeboots 4 que de los Pro que bueno a simple vista comparándolos así son del mismo casi del mismo tamaño si le saca uno un pelín más de los lados y de alto pues no mucho sinceramente casi son iguales aquí están muy bonitos en color plateado ay que bonitos están se ven muy muy cómodos y bueno que vamos a continuar viendo que hay en el empaque pues son los audífonos manuales el cable de carga que es ojalá ya ya pusieran USB a tipo C a tipo C y bueno aquí está lo demás que son los manuales pues ya no esto no incluyen gomitas de carga puesto que su diseño no es exactamente igual que los Freeboots 4i y esto no tiene una cancelación como los Freeboots Pro y los Freeboots 4i tienen una cancelación diferente al ser unos audífonos de tipo abierto pero bueno voy a ya guardarlos y vamos a hacer una pequeña comparativa bueno aquí los tengo al lado al lado los Freeboots 4 los Freeboots 4i y pues ahorita vienen los Freeboots Pro que la verdad a día de hoy son mis favoritos los Freeboots Pro la verdad son una chulada de calidad de audio una chulada de encaselación de ruido y pues la batería la verdad no es tan chulada pero se comporta muy muy bien aquí están los tres modelos estos tienen un precio ahorita en oferta con el buen fin bueno precio en oferta porque para ser honesto yo los vengo siguiendo los precios desde el mes pasado y siempre se han mantenido entre 1500 y 1300 pesos así que la verdad como licenciado mercadotecnia te digo que el buen fin no es de verdad un periodo de promoción digo yo sé que ya la mayoría lo sabe y lo entiende pero para que lo tomes en cuenta que nada más son facilidades de pago y bonificaciones pero el caso es que ahorita los están en un precio de 1399 pesos en tanto en Mercado Libre Amazon o en tienda Huawei estos yo los conseguí gratis en la compra del monitor curvo del MateView GT pero tienen un precio ahorita en promoción de 2000 pesos mexicanos pero pues normalmente ronda entre 2600 y 3000 estos de verdad si están en muy buena oferta y estos yo los compré en su tiempo en 3000 pesos pero el mes pasado estaban entre 3200 a 3000 pesos y ahorita están en un precio de 2700 pesos a día de hoy o 10 de noviembre del 2021 menciono esto porque me habían comentado que en mis videos querían que agregar a los precios actuales para que más o menos los tomes tú como referencia al comprar alguno de estos modelos y bueno aquí ya los tengo puestos ignoremos tantito el desorden de mi escritorio pero tenía que instalar el monitor pero aquí ya los tengo puestos sinceramente yo recuerdo los fribus tres como unos auriculares muy pero muy incómodos en su manera de cómo se sujetaba al oído honestamente estos ya siento yo que tienen un mejor agarre y pues al menos que ya los pruebe más adelante cuando sale a correr a caminar a hacer algún mandado en la calle pues los voy a estar comprobando a ver si de verdad no se caen y de verdad tienen un mejor agarre como los estoy sintiendo ahorita pero ahorita ya los estuve probando con unas canciones de reggaetón pero también otras canciones de pop y pues siento yo que la calidad ha mejorado comparado a los fribus 4i y a los fribus 3 que ya tuve hace no te miento fue hace un año o dos meses que los tuve eso nada más los tuve por un mes porque compré los pro y me gustaron más los pro y dije ya que es que se vayan a la goma pero bueno te digo tiene una la calidad se nota que ha mejorado bastante y si mira no se que le pasa a mi oído pero estos auriculares de tipo abierto sin gomita no van conmigo se me caen mi oído no se adapta tengo un oído muy extraño pero el caso es que siento yo que que no van a tener una buena agarre como pues yo esperaba tiene una buena calidad ya lo estuve probando hace ratito y bueno yo los voy a estar probando en estos días y te voy a traer la reseña y bueno hasta aquí llego con este video si te gustó regálame un buen like suscríbete y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias.